En la octava sesión del año, el Comité Técnico de Validación de Tarifas aprobó que no aumente la tarifa de transporte público y permanezca la actual, que paga la zona metropolitana es de nueve pesos con cincuenta centavos y para Puerto Vallarta es de diez pesos. Los transportistas alegaban aumento en el costo de insumos, refacciones y además en el diésel que ha tenido altibajos en el precio. Sin embargo, durante el recuento se les hizo saber sobre todos los apoyos y subsidios que se les han entregado durante 2019 y 2020, lo que les ha ayudado a sortear la crisis de la pandemia que ha afectado prácticamente a todos. El secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, en su calidad de presidente de dicho comité, y Amilcar López Cepeda, director general de transporte, en su rol de secretario técnico y moderador, encabezaron la sesión. Además, participaron Roberto Cortés en representación del Consejo de Cámaras Industriales, Gilberto Franco de la Confederación de Trabajadores de México, José Alberto Cortés del Sindicato de Trabajadores en el Autotransporte, Raúl Díaz Padilla del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, José Roque Alvin Huerta, por parte de los empresarios transportistas, así como Álvaro Alejandro Ríos de la Contraloría y Rolando Valle Favela, director general de Citeur. Ahí se presentó el estudio técnico previo y la metodología utilizada para la elaboración y aprobación del dictamen, que son prácticamente los mismos que se emplearon en la pasada administración, que es cuando se dio el último aumento, y que establece la legislación vigente. Durante la discusión se aprobó que en las próximas sesiones del Comité Técnico de Validación de Tarifas revise dicha metodología y además realice un análisis jurídico para, en su caso, determinar si sería necesaria una modificación a la actual legislación. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.